Hola, ¿qué tal? Estimados amigos, mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero compartir con ustedes información acerca de la actualización de la versión 2021.13 del CONCAR, en este caso la versión CONCAR Codebase. Nosotros descargamos desde el portal mi CONCAR la actualización, en este caso viene con un archivo cipiado y vamos a proceder a ver cuál es el procedimiento para actualizar nuestro sistema. Para ello, nosotros vamos a descomprimir el archivo. Se sugiere que lo hagamos en la misma carpeta en la cual tenemos la información, en este caso la carpeta que tenemos aquí es la carpeta descargas. Perfecto, entonces ya tenemos acá el archivo descomprimido, veamos el contenido. Tenemos acá las siguientes carpetas, tenemos la actualización virtual, la instalación y el CONCAR PRO. En este caso particular ya tenemos nosotros instalado la licencia de CONCAR, en todo caso tenemos que realizar la actualización correspondiente. Para ello ingresamos a CONCAR actualización virtual. Y acá podemos ver el icono de la opción de actualización, en este caso es CONCAR versión 2021.13. Ok, vamos a ver entonces los pasos para realizar esto. Para ello voy a ejecutarlo, para ello hago clic en ejecutar como administrador, le damos clic y nos aparece el siguiente menú. Perfecto, entonces vamos paso a paso con esto, hago clic en siguiente, sí, siguiente, y le ponemos sí. Todas las opciones de actualización, sí, o si deseas le puedes poner sí a todo. No hay problema para que actualice toda la información. Listo, entonces una vez que esto le damos finalizar y aparece la ventana para el CONCAR PRO. En este caso, en el CONCAR PRO, nosotros tenemos el siguiente menú, se los voy a mostrar, a ver un momento. Le damos siguiente, le damos sí, le damos siguiente, siguiente. En este caso no es necesario instalar el FIMEWORK. Y le doy finalizar. Y de esa manera, nosotros podemos observar que ya la versión está actualizada de CONCAR. Versión Codebase 2021.13. Ingresamos al sistema para verificar. Elegimos la empresa. Y podemos observar el sistema que tenemos, es el 2021.13. Ok, entonces tengamos en cuenta estos pasos para realizar nuestra actualización de CONCAR a la versión 2021.13. Muchas gracias por su atención.